Regresamos acá al estadio Alejandro Morena Soto Las incidencias que nos deja esta primera parte Don Hernán y Alex Mazón Bueno me parece que la Liga Deportiva de la Juelense Le saca provecho a la oportunidad más clara Hernán que tuvo el equipo manudo Con este cabezazo Pero bueno, 13 minutos de juego Y aquí se acerca la Liga Deportiva de la Juelense Con un gran trabajo que está haciendo Kenneth Gutiérrez ahí en la contención Una de las sorpresas en la ubicación Porque es más conocido como un defensa Que un volante Y el muchacho ha cumplido cabalidad Me parece que Alejandro Alpizar sabía Que el remate a media distancia es una de las opciones Aquí empezaba a caer un poco de llovizna Y el terreno se ponía muy rápido Por eso Pemberton no quiso jugársela Y la pelota que llega aquí A Luis Miguel Valle Totalmente solo, verdad, desprotegido De la marca, saca muy buen Centro a Alpizar Nosotros comentábamos así a unos 30 segundos Un minuto que el juego Directo no le estaba dando dividendos A Liga Deportiva de la Juelense Pero en esta jugada cambia toda la historia Y el cabezazo de Alpizar pone a moverse el marcador Minuto 34 del partido Es un partido muy táctico Yo siento que le dan espacio Le dan un metro de distancia Y Alpizar lo está marcando mal Calvo creo que no mide bien la trayectoria del balón Y Alpizar con una técnica exquisita A la hora de brincar Y la forma en que mueve su cabeza Y la estirada del guardameta cambronero Hace del gol que sea espectacular Sí, sí, en todo el gesto técnico, verdad La jugada lo indica así, verdad El cabezazo, la forma en que se impulsa Cómo saca el remate a Marco Y cómo también se perdió de su posible marcador Dejándolo unos centímetros atrás Bueno, y aquí sobre el cierre de la primera parte Una jugada que parecía no terminaba en nada Juan Gabriel Guzmán corrió Se tuvo fe, hace un buen centro Que complicó la actuación de Cambronero De no haber aparecido Cambronero Y ese traído consecuencias Gracias por ver el video